Los números 1 de Unidos Podemos por Granada y Sevilla, Ana Terrón y Sergio Pascual respectivamente, protagonizaron el acto central de la campaña electoral de Podemos al Bolote, el domingo 12 de junio en el Parque Guaynabo de la localidad, en un acto moderado por la concejala de Ganar al Bolote, Amanda Rodríguez, en el que los intervinientes hablaron de soberanía y democracia. En sus declaraciones, el número 1 de la lista por Sevilla remitió contra la política del atrocinio e ineficacia del PP en materia de infraestructuras, y puso como ejemplo el caso de Albolote. O como aquí también, Albolote, donde hay una necesidad evidente de mejora de infraestructuras de institutos y de colegios, mientras que se ha construido un centro deportivo que está en desuso por la incapacidad de mantenerlo abierto. La candidata por Granada, Ana Terrón, habló de las encuestas que les dan dos diputados en la provincia y se mostró convencida de que Unidos Podemos irá a más a lo largo de la campaña. Yo creo que con las encuestas siempre hay que ser muy prudente, nosotros lo decimos cuando las encuestas nos favorecen o cuando no nos favorecen, pero sí que tenemos claro que en campaña siempre crecemos, así que si ahora las encuestas no son favorables, pues posiblemente vayamos a mucho más y de hecho se nota en la calle, se nota en la calle las ganas de cambio y esa sensación de ilusión que la gente tiene por el 26J. Entre los ponentes de este encuentro estuvo el prestigioso sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel, quien destacó la necesidad de un cambio de gobierno en España.